Ah, porque queremos la 24. No se sabe quién fue, pero nosotros lo apoyamos porque nosotros queremos la 24. Eso fue lo que nos prometieron. ¿Y cuántas horas le dan de luz a usted? Ay, ay, ay. Nosotros estamos pagando 24 horas, pero de apagones. Lamentablemente es así. ¿Y usted cómo se hace aquí con suministro de energía eléctrica? Estoy botando todo. Todo se me está dañando. ¿Y los recibos de cuánto le llegan a usted? De 1900. Está difícil eso. Está difícil la luz. Esa es la compañía más mala que ha podido existir. Porque ellos, si usted tiene que pagar el día 3 y va el día 4, le toman 3.30. ¿De reconexión? Sí, sí, de reconexión. O sea, son los más ladrones de este país. Están acabando ellos. La gente más mala que hay. O sea, la luz más mala. Nada más saben ellos. Son la gente más mala. Yo quiero decir. ¿Y cuáles son los días que viene la luz aquí? No, no, ella viene a veces. Ella no tiene día estable. Decir, ah, hoy ya luz. La mujer está loca para la baile. Ah, que no hay luz. Hay luz. Nada más están dispuestos a cobrar. ¡Una manga, dime! ¡Una manga, dime! ¡Una manga, dale! ¡Una manga, dale! Y desde mayo, del año pasado, nos engañaron. Todavía la estamos esperando, la luz. Paramos mil y pico pesos de luz. Y todavía nos están engañando. ¡Ay, ay! ¡Se va a quedar el tenta! ¡Ay, jefe, te da luz! Tienen que escudirnos lo que nosotros nos prometieron. Todas las noticias las puedes ver en concerteza.com. Entra y actualízate. Entra y actualízate. Entra y actualízate.